Hoy les presentamos Historias aterradoras Hola amiguitos Soy yo, Betty Y hoy les voy a contar una historia El que es yo Brink a la lucembra En la profundidad de este rostro Se esconde una criatura Monstruosa oscobrante Con su cuerpo cubierto de pelas Que camina el duro Sobre sus dos patas Era una tarde de invierno Cuando cinco amigos Se encontraban en el bosque hablando En ese momento Uno de ellos Escuchó entre los árboles un ruido Todos se quedaron inmuebles Y al instante Se escuchó un sonido de una mujer Que se acercaba hacia ellos Enseguida Subieron en la camioneta Y salieron del lugar Pero Tommy Quedó paralizado del miedo Y no reaccionó Al llamado de sus amigos La criatura Seguía acercándose Y Tommy Empezó a correr por el bosque Desesperado Por llegar a su casa En un momento Tropezó con un tronco Que se encontraba En el medio del camino Sentía que el animal Estaba detrás de él Casi sin respirar Llega a la casa Y golpea la puerta fuertemente Pero nadie le abría Gritó y gritó desesperado Y sale su hermano Al mirar por la ventana Ve al animal Alejarse llorando Diciendo Yo solo quería Abrazarlo Y le dije Pero no No Pero no 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 dejar si te guste en el turno a pejar una guau guau y su pelupe es para párfame ¡Gracias!